La Fiesta de Su Santa Patrona La Fiesta de Su Santa Patrona Arbitrariamente se les quitaba la vida Y ella no dejó de luchar Por eso un cristiano es un hombre de lucha Pero luchar por el bien, que el bien se implante Y ella lo hizo sentir con su vida Un santo, su luz perdura a través de los siglos Miren hasta donde nos ha llegado Y en que rinconcito del mundo Tenemos la luz de su vida, de su ejemplo Y sobre todo de sus palabras Quienes nos ayudan a nosotros A encontrar, en verdad, caminos Los caminos de la vida Son siempre iluminados por Dios Como fue el camino de la vida de ella Así que a todos ustedes Al Señor Juan, a los padres vicarios Y a todos ustedes Miembros de la parroquia Cristianos y católicos Cristianos y no católicos A toda, a toda la comunidad rioberdense Que me los bendiga siempre Si me permiten Dios Padre Hijo Espíritu Santo Felicidades Y sobre todo ustedes migrantes Que desde lejos Los van a escuchar Y desde lejos también Tienen ese derecho De recordar Lo que ustedes en su infancia Y adolescencia Vivieron Como son nuestras fiestas patronales Muchas gracias